Y esto es al día y pasados los fastos de la apertura solemne de la legislatura. Hemos vuelto a lo de siempre, al concepto de nación como tema que se va a poner de moda. ¡Qué pesadez! Es tendencia que dicen ahora los horteras a hablar de la nación. Que como dejó sentenciado Zapatero, el contador de nubes es un concepto discutido y discutible. Y en eso estamos. Al menos en eso están en el Partido Socialista de Euskadi, que ha firmado un pacto con el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que ni discute ni piensa discutir jamás su concepto de nación. Para ellos está claro que hay una nación política vasca y el resto son imitaciones. Tienen además un concepto muy elevado de su nación, porque su idea incluye a la comunidad foral Navarra, que ahora está gobernada por quienes piensan que el mejor destino de Navarra es la anexión, disolverse en eso que llaman Euskadi. Así que a los nacionalistas el momento les parece muy propicio y han encontrado un socio que les eche una mano para gobernar. Un socio débil, los socialistas que en el País Vasco son la cuarta fuerza política y que en España tienen el partido hecho unos zorros. Así que allá vamos. En ocho meses quieren tener un nuevo estatuto en el que el PNV quiere poner el reconocimiento de Euskadi como nación política. No engañan a nadie. Ya lo dijo su presidente en la noche que volvieron a ganar las elecciones autonómicas. Que todo pasa porque sean nación. Y el que no se apunte a eso, que se olvide de ellos. En el acuerdo los dos partidos dicen que lo van a hacer todo dentro de la legalidad. Eso está muy bien. Siempre hay premio si lo que haces lo haces todo dentro de la ley. Pero unas líneas más adelante se comprometen a cambiar la Constitución. Lo cual también está bien y es legítimo. ¿Cómo no? O sea, todo dentro de la legalidad, pero ya te diremos lo que es la legalidad. Eso no va a ningún sitio si no tiene el acuerdo de al menos dos partidos más, los populares y ciudadanos. Y ustedes se preguntarán, ¿y la gestora? La gestora dice que se ha enterado del pacto por los periódicos. Para que luego digan que la prensa ha perdido vigor. La prensa es hoy más necesaria que nunca. Fíjense en Rita que hoy acalorada, a pesar del frío en Madrid, se ha presentado en el Supremo y ha dicho que ella, de lo del pitufeo, lo de tú pones mil euros y yo te doy dos de 500, de eso se enteró por la prensa. La prensa no está en crisis. Todos los delitos y traiciones se conocen primero por los papeles. Pero la cuestión central es, ¿dónde está el PSOE en el tema nacionalista? ¿Tiene el PSOE un proyecto de nación? Es verdad que la misma pregunta se la podríamos hacer al PP. Pero voy incluso más allá. ¿Por qué le resulta más fácil al PSOE decirle sí al PNV que abstenerse frente al Partido Popular? ¿Qué hará el PSOE cuando el PNV exija incluir en el primer artículo del estatuto la proclamación de Euskadi como nación política? Otro de los compromisos de ese pacto es el de invertir la tendencia a la recentralización del Estado. Y nos preguntamos, ¿va a admitir el PSOE? ¿Va a admitir la gestora la creación de una seguridad social vasca y, por tanto, la ruptura de la llamada caja única? Lo preguntamos porque son cuestiones fundamentales para conocer en qué punto están los socialistas, sobre todo ahora que sí, ahora sí, ahora Pedro Sánchez está ya a punto de arrancar su coche para ese largo viaje que le devuelva a la Secretaría General del Partido o le lleve a la nada más oscura. No pienso dejar pasar la oportunidad de comentar esta noche el último invento de Garzón, el del heteropatriarcado. Garzón Alberto ha puesto a la venta la sede de Izquierda Unida porque Garzón Alberto quiere ser ciudadano de Podemos con todos sus derechos. Tiene mucha prisa en disolverse. Y en Podemos dicen que no admiten a Izquierda Unida porque tendrían que comerse sus deudas, que son millonarias y con monedero arruinado. Pero la ocurrencia de Garzón Alberto no tiene nada que ver con la venta de la sede, venta que, por cierto, podría encargarse a Ramón Especular, que conoce muy bien el mercado inmobiliario y sus vaivenes. Podría sacarle no un beneficio, que eso no es muy marxista, sino una diferencia entre el precio de compra y el de venta, que es lo que dice Ramón. La ocurrencia de Garzón Alberto es el lema de una nueva campaña que lanzan los comunistas españoles y que se llama así, perdonen por la expresión, que no nos jodan la vida. El nombre estaría bien si la campaña la hubieran lanzado los cubanos maltratados, machacados por la dictadura de los Castro o los venezolanos que sufren el madurismo-leninismo o incluso los coreanos, que se pasan el día desfilando o tiritando de miedo ante ese loco de Kim. Son tres pueblos a los que los comunistas llevan jodiéndoles la vida muchas décadas. No, la campaña es de los comunistas españoles, que son gente progre, que tienen la vida resuelta con sus pequeños pelotazos y sus negocietes. Con la cantidad de gente a la que los comunistas han jodido la vida en el último siglo, el lema de Garzón no deja de ser una broma de mal gusto. Ese lema además está incompleto. Le falta un final. Que no te jodan la vida, nosotros te la joderemos mucho mejor. Esto es Al Día, las noticias en 13 Televisión.